Este giveaway les va a gustar muchísimo. Vamos a dejar este sorteo para el final del video, así que quédense hasta el final para que sepan cómo participar. El día de hoy vamos a ver un lo que pedí versus lo que recibí y acabo de recibir este paquete que me quedé de verdad frizada leyendo. Esto me lo enviaron, que se supone que es colágeno líquido y la verdad me llamó muchísimo la atención porque yo soy muy pro a todo lo que tiene que ver con colágeno, con cosas para la piel, para la belleza, para uno sentirse como que bonito, pero esto llamó muchísimo mi atención. La verdad estaba leyendo cómo se consume. Esto trae 10 botellitas que son de este tamaño y la verdad ya yo la destapé y olí una de ellas. La verdad es que yo voy a investigar bien de qué se trata, cómo funciona y les voy a dejar el link allí debajo por si ustedes también quieren investigar. Pero antes de ingerir algo de esto, no simplemente esto, cualquier cosa que vean en el mercado, que les regalen, que les recomienden. Por favor, lean todos los ingredientes y lean todas las cosas que esto puede traer, que es realmente lo que yo voy a hacer. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Ya es que ustedes saben que yo hablo mucho y que si ustedes me dejan, me voy en una y duro un millón de años para empezar. Entonces mejor empecemos. Lo primero que tengo de este haul es este abrigo que me parece la cosa más mona del universo. Miren qué cosita tan bonita estos ojitos. La verdad es que este suétercito se siente de muy, muy, muy buena calidad. Esto yo se los recomiendo. Otra cosa que tengo parecido a este suéter porque es gris es este otro que la verdad es lo más básico del universo y que me gusta muchísimo. Lo único que no me gusta es que siento que bota como que demasiadas pelusas. Entonces como que para combinarlo tal vez con una ropa negra no sea lo más inteligente porque bota mucha pelusa, pero está muy bonito. Es básico, pero bonito. Y como yo últimamente todo lo que pedí fue suéter, esta no fue la excepción. Este suéter está muy lindo. Es como tipo un crop top que se va a ver muy bonito con un pantalón alto, pero tiene como que su toque muy bello, que son estas letras aquí en plateado. Está de muy, muy buena calidad y la tela se siente así como que súper delgadita. Así que si es para frío, está súper delgado, pero para países así más tropicales está perfecto. Y este por mucho tendría que ser el body más bello que he pedido en este haul y en el pasado también y en el otro y en el otro y en el otro. Miren qué cosa tan hermosa es este body así de estrellita. La calidad está como que suavecita, o sea la tela está muy, muy suave. Casi podría decir que es como que transparente. Ahí pueden ver un poquito mejor, pero la verdad no me molesta. O sea, va hasta acá arriba. O sea, no es cuello de tortuga, pero sí va un poquito arribita. Entonces está hermoso. La calidad está muy bonita. La tela se siente muy suave. La calidad está muy bonita. Por otro lado, y es que no hay una cosa que me identifique más que esto. Este t-shirt está hermoso para mi gusto. Es un t-shirt negro con unas letras blancas. Ahí que dice Black is my happy color. Por eso es que me gusta muchísimo, porque ustedes saben que yo amo la ropa negra. Entonces el t-shirt es básico, pero me gusta. Por otro lado, miren qué bello está esto. O sea, este detalle así como que cruzadito. Esto es un suetercito como vestido, porque es un poquito largo. La calidad está bien. O sea, la tela es como que delgadita. Lo imagino así como que con unos tenis puestos. Y está hermoso. Hacía mucho tiempo quería pedir este body y la verdad no sé por qué no lo había pedido. Así que esta vez me animé y dije, ok, déjame pedir el body que quiero. Y es un body así con lace up. Ustedes saben que a mí me gusta mucho este tipo de lace up, donde quiera. O sea, no solamente aquí, me gusta en los lados, en el frente, en todas partes. Y este body es así como que súper básico, no sé. Por cierto, toda esta ropa es de runway, pero dice ching. Así que estoy un poquito confundida con eso, pero no importa. Otra cosa que pedí fue esta chaqueta blazer, no sé cómo llamarle, que también dice ching, pero lo pedí en runway. Y la verdad está de una calidad que no se los puedo explicar. La calidad está súper, súper, súper buena. Eso sí, que si hubiese sabido lo pido en medium, no en small, como lo pedí. Me queda bien. O sea, no me quejo, pero como que me siento un poquito apretada de la parte de atrás. Pero la verdad eso está muy, muy bonito. Es así como que beige, pero entonces tiene esta manga naranja. Y aquí detrás, detrás también es negro, no sé. Es hermoso y la calidad está súper, súper, súper buena. Y por último, para terminar con este haul, les voy a mostrar unos pantalones que pedí. La verdad es que unos me gustaron mucho y otros, verán lo que pasó. Y este es el primero. Es muy bonito. Es con estas rayas rojas al lado. La tela es como si fuera licra y esto aquí arriba siento que le aporta algo así como que de casual al pantalón, lo cual me pareció muy bonito y muy chulo. Y por otro lado está este, que me recuerda a un pantalón que yo pedí hace ya como que tres o cuatro meses, que la verdad me gustó muchísimo. Entonces yo quería algo que se pareciera y encontré este. Y hace que el cuerpo se vea muy, muy bonito porque es una tela como que extiende, entonces como que recoge todo. Por eso me gustó muchísimo. Tiene este diseño aquí delante, el cual me gusta. Por aquí se sube y tiene un botón. Y por último, el pantalón, que ahorita hablo en plural, pero realmente era uno, fue este. Hace mucho tiempo yo quería un pantalón que fuera como que en leather o que pareciera algo así como que brillara un poquito. O sea, este tipo de tela. Y esto lo pedí en small, lo cual realmente no es tan raro porque la mayoría de las ropas yo siempre la pido en small. Y como esto decía que tenía stretch, yo dije ok, lo voy a pedir en small y creo que me va a quedar. El problema fue subiendo mi pantalón. O sea, yo quiero que ustedes vean lo que le sucedió al pantalón. Sucedió esto, pero bueno, así son las cosas. Y así es comprar en páginas chinas. Es como una ruleta ruta. Entonces, ojo con eso, cuidado. Puede ser que todo te salga bien, pero también puede ser que no. Así que comprar en páginas chinas realmente es un tema complicado. Y ahora sí, para cerrar este video, porque yo sé que esta es la parte que todos han estado esperando y es como participar. Y la verdad está súper, súper, súper fácil. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal, activar la campanita y mandar una foto por Instagram o por Facebook e inmediatamente están participando. Entonces, dejen su comentario allí debajo con el hashtag participo. Me envían una fotito de que activaron la notificación y ya automáticamente están dentro de la tómbola para ganarse este premio. Y bueno, pues sin mucho hablar ya. Bueno, Gachey, realmente has hablado muchísimo. Pero bueno, el punto de lo que les quiero decir es que ya me voy a despedir. Gracias por mirar este video. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, regalarme un like y recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!